bien, bueno hoy vamos a seguir toda esta clase con los sistemas lineales de ecuaciones esta es la última clase de esto o sea después seguimos con cosas más divertidas espero y lo que vamos a tratar de mirar un poquito hoy es la convergencia de los métodos iterativos vamos a ver un poco de algo de formalismo sobre estos métodos iterativos que habíamos empezado a a ver la clase pasada o sea, recapitulando desde la última clase, lo que arrancamos fueron con la ecuación de Poisson, que es un tipo de ecuación dentro de las elípticas el problema típico y canónico es el de el potencial eléctrico para una distribución de cargas conocida y uno quiere tratar de encontrar ese potencial en alguna región vimos que al plantear el problema en dos dimensiones que es lo más básico que uno puede plantear ese problema lo que resulta es al discretizar un sistema lineal de ecuaciones donde las incógnitas son los valores de la función incógnita en el potencial eléctrico en todos los puntos en donde discretizamos el espacio en los puntos de la grilla y ese sistema si uno lo pone en forma matricial resulta en una matriz de bandas o sea es una matriz que tiene la mayoría de los elementos nulos salvo los de la diagonal y algunas diagonales no solamente la primera y la segunda inmediata sino también shifteadas por digamos el ancho o el alto de la grilla en una dimensión si queda una matriz trigonal y para eso sabíamos que había un método muy rápido y eficiente que era el algoritmo de Tomás pero cuando las patrices ya son más de bandas como estas nada bueno empezamos viendo los métodos directos el más conocido es el de la eliminación de Gauss o LU o un caso particular de Cholesky así se llama para matrices simétricas que involucraba un número de operaciones del orden de n al cubo donde n era el número de puntos de grilla es decir si uno tiene una grilla cuadrada bidimensional de m por m puntos ese m era m al cuadrado o sea que en las operaciones era m a la sexta ¿no? hablamos un rato sobre eso cierta confusión sobre el n y el n y el eso lo que importa es que si el sistema es de n por n el método este va como n al cubo ¿no? y después empezamos a ver bueno arrancamos con el primer método iterativo que es el método de Jacobi que acá está el repaso de cómo era la expresión del método de Jacobi básicamente la idea era que uno iba calculando los valores de la función incógnita en base a un un guess inicial ¿sí? empiezo en con alguna adivinando digamos cuál podría ser el valor de la función una posible propuesta podría ser el promedio de los valores en los contornos suponiendo que uno conoce los valores de la función en el contorno que es lo que define muchas veces el problema de Poisson entonces arranco de ese valor promedio y después voy iterando o sea barriendo todos los puntos de grilla en donde calculo el valor en la siguiente iteración como en este caso el promedio de los cuatro vecinos y este término que tiene que ver con la densidad de carga o los que son datos la distribución de carga que tenga que estaba en el lado derecho de la ecuación de Poisson este delta acá es el espaciado de grilla que estamos suponiendo que es igual en X y N para simplificar si no es así bueno acá van aparecen unos deltas diferentes para cada corrimiento en I y J como A bueno entonces este método se basa en 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 iterar este N ahora por eso había usado la letra M chiquita para el tamaño del sistema el N chiquita ahora se refiere a la iteración al nivel de iteración análogamente a lo que uno hacía cuando resolvía un sistema de evolución temporal donde el N lo reservamos para la variable de tiempo de hecho vimos sobre el final de la clase que este método de Jacobi se puede reescribir como una ecuación de evolución temporal en donde la solución correspondiente a la ecuación de Poisson corresponde a la solución estacionaria de esa ecuación diferencial de evolución temporal si en este caso para interpretarlo de esa forma había que elegir el delta T del paso temporal convenientemente y de hecho coincidía con el CFL de la ecuación de difusión bien bueno hasta ahí habíamos llegado entonces ahora lo que vamos a ver es un poco más formal esto y después vamos a seguir con algunos otros métodos iterativos y vamos a ver algunas de sus propiedades y con eso terminamos con este tema que como dije puede ser que para muchos sea un repaso de 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 cosas que hayan visto en el cálculo numérico le voy a poner lo estoy perdiendo si alguien quiere preguntar algo por aquí bien bueno entonces en general si uno tiene un sistema lineal usamos esta notación ahora para la incógnita en vez de phi use u de unknown o de u del campo de velocidades de fluido podría ser o lo que sea de serían los datos o sea en este caso estará compuesto por la densidad de carga en el caso de la ecuación de Poisson también vimos que acá podía incluir las condiciones de contorno porque en este problema cuando me acerco a un borde estoy en un borde intervienen los valores de la función en los bordes que si tengo conexiones de Eichler son conocidos esos términos los paso del lado derecho en el sistema de ecuaciones para juntarlos todo con este vector de datos bueno y si en general tengo esto un sistema de este tipo lo que siempre puedo hacer es partir y escribir la matriz A cualquiera ahora estoy hablando de una matriz cualquiera que uno tenga si bien acá utiliza una matriz cuadrada de M chiquita por M chiquita pero lo puedo separar en una matriz diagonal o sea que tiene solamente la diagonal distinta de cero una matriz L que sería una matriz de tipo triangular inferior y una matriz U que sería una matriz de tipo triangular superior eso es inmediato y esta es la notación que podemos utilizar reservando entonces D grande D mayúscula para la matriz diagonal L y U para estas dos matrices bien bueno reescribamos ahora esto con índices y lo que vamos a hacer ahora es escribir reescribir o plantear formalmente el método Jacobi con estos índices el sistema este de ecuaciones la matriz esta A por U igual a D lo podemos escribir con índices de esta forma el producto de la matriz por el vector A por U lo escribimos así la suma sobre J de A y J por un J igual a D sub i y esto para cada i igual a 1 hasta m chiquita recordemos que m chiquita ahora lo estoy usando para el tamaño del vector incógnita que y el sistema es de m por m o sea en el caso de la ecuación de Poisson este m chiquita sería el vector incógnita contiene todos los puntos en toda la grilla o sea el que involucra el producto de la dimensión en X y en Y bien bueno esto lo puedo reescribir digamos despejar formalmente que el valor incógnita U sub i no despejarse no es que estoy resolviendo lo que hago es apartar de esta sumatoria el caso en el que J sea igual a i si entonces reescribo esto ahora como que el valor ese U sub i lo puedo poner como 1 sobre el elemento A sub i y por esta D sub i menos la suma de todos los elementos desde J igual a 1 hasta m salvo ese J salvo cuando J es igual a i si de aquí aquí lo puedo hacer digamos no estoy haciendo nada bueno por supuesto si estoy suponiendo que a sub i es distinta de 0 como sucede por ejemplo en el en la ecuación de Poisson bueno y una vez que lo tengo escrito así lo que lo que hago es decir bueno voy a proponer un método iterativo no porque esto no me resuelve el problema no es que yo acá obtengo la solución pero propongo un método iterativo que diga hago una una propuesta inicial de cuánto tiene que valer u y después calculo u en el valor inicial como usando esa propuesta inicial de esta forma si entonces esto sería la expresión de la iteración de pasar de la iteración n a la iteración n más 1 en este método iterativo para obtener directamente la solución está bien esto es exactamente lo que planteamos cuando propusimos Jacobi para la ecuación de Poisson como está escrito acá si es lo mismo solo que ahora para un caso más genérico de una matriz a por un vector u igual a d si donde en el caso de Jacobi para la ecuación de Poisson repito este vector u era el fi en todos los puntos de grilla si bueno eso se ve se entiende porque esto lo vamos a usar todo el tiempo hoy este tipo de notación bueno matricialmente esta misma ecuación ahora la puedo poner de esta forma puedo decir que pasando de nuevo el a sub i para este el otro lado que multiplique el u sub i en el paso n más 1 como esto corresponde a multiplicar el elemento de la diagonal a sub i por el elemento u sub i en forma matricial esto para cada i desde 1 hasta m chiquita lo puedo escribir como la matriz d que era cual matriz esta la matriz formada con todos los elementos de la diagonal de la matriz original a por el vector u en el nivel n más 1 igual a este vector d en el paso n menos y esto fíjense es la suma de todos los elementos salvo el de la diagonal o sea es justamente la suma de las matrices l más u que no tienen nada en la diagonal por u sub i y entonces Jacobi una forma alternativa de escribirlo o sea que es lo mismo que esta que está acá arriba solo que esta está con índices y esta forma matricial es esta bien esta forma compacta puede servir para para mirar algunas cosas de esta forma compacta de escribir las cosas puede servir para mirar algo una cosa que se hace es definir el residuo r mayúscula sub n que sería la diferencia entre en la iteración n entre el valor de a por u y d es decir como la pretensión es resolver este sistema lineal a por u igual a d y yo lo que estoy haciendo es ir iterando en la iteración n en la que esté puedo tratar de mirar bueno como resuelve el sistema esta propuesta que estoy haciendo esta iteración que estoy haciendo como va como está haciendo para mirarlo hago la resta entre a por u y d y eso lo llamo el residuo o sea esto si mi sistema converge debería ir tendiendo a cero este a por u menos d se puede reescribir usando esta partición que hice de la matriz o esta subdivisión de esta forma d más l más u por n menos d bueno y otro nombre que voy a dar a varios nombres que estamos proponiendo es este delta u de n que sería la diferencia entre la iteración el paso n más 1 y el paso n porque también la idea de convergencia significa que cuando uno va iterando mi solución va llegando un valor definido digamos entonces el valor casi no cambia de iteración a la otra entonces si estoy convergiendo a la solución de mi sistema esperaría que pase eso bueno con esta notación y llamando a este delta u de n esto esta ecuación o sea puedo escribir la siguiente identidad si hago de la matriz diagonal por delta u de n que es hacer d por un n más 1 menos d por un n d por un n más 1 uso el método Jacobi que es esto y d por un n bueno lo dejé así lo que veo es que juntando este l más u y este d esto no es otra cosa que l más u más d lo que tenía acá arriba solo que he cambiado de signo o sea que todo esto es menos lo que llamé el residuo de n entonces veo que hay una relación entre este delta u si la diferencia entre la solución en un paso y el anterior y el residuo que me mediría digamos la bondad de mi aproximación a la a la solución del sistema pero lo que uno dice es que el método este en este caso el método de Jacobi conduce la diferencia entre un paso y otro a cero mediado digamos por este factor de que está acá que en este caso para el método este de Jacobi es la los elementos de la diagonal de la matriz original bien bueno nada por ahora queda esto así y lo que vamos a ir viendo es con otras propuestas con otros métodos qué diferencias hay y cómo conducen también esta diferencia a cero o a la convergencia de alguna otra forma bien bueno entonces otro método que uno puede plantear y después lo que sabemos ahí es que si converge entonces el residuo tiende a cero claro sí exactamente exacto sí no nos está diciendo no se está garantizando nos muestra que hay un vínculo entre las dos cosas algo quizás podría ser obvio pero bueno acá queda establecido porque el D tiene supraíndice N no eso es para indicar que estoy en esa iteración para dejarlo explícito pero sí normalmente acá como uno tiene los datos y los datos del contorno eso no 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 cambia indicar iteración así que sí es es una buena observación estoy pensando si en algún caso con Poisson no 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 porque el D siempre es el uno lo escribe escribe las cosas para que el D quede siempre el dato que no estaba pensando si por ahí con Neumann con la función de contorno Neumann ese D puede quedar dependiendo también de la iteración me parece que no bien bueno claro lo mismo me pasa acá cuando ahora voy a escribir este método gaussaire y puse este ro en N no no necesitaría eso porque el ro es fijo es la distribución de carácter bien bueno cuál es este otro este es otro método que se puede proponer para resolver el sistema lineal de forma iterativa se llama Gauss-Seidel o también de relajación y la idea es un poco la pretensión es acelerar convergencia si bien como remarcaba Julián no no probamos ninguna cosa eso pero estoy anticipando y estoy después en realidad no es que voy a demostrar demasiado eso se lo dejo a los matemáticos pero la idea es acelerar convergencia y desapa también este es un método que permite ahorrar memoria en la implementación cuando uno lo escribe en un programa memoria de la máquina que estoy usando bueno la idea es usar valores que ya interé de phi para obtener phi en el paso siguiente si phi de nuevo estoy pensando en el potencial eléctrico en el caso de la ecuación de Poisson es decir el método de Gauss-Seidel propone este tipo de iteración fíjense que la diferencia con Jacobi es que acá phi aparece en el lugar i-1 y en el lugar j-1 ya evaluados en la iteración n-1 si o sea si voy al dibujito este la idea es que si yo vengo iterando primero cuando empiezo en la en la en la primera iteración digamos los valores que tengo abajo serían los del borde que ya los conozco y después a medida que voy avanzando lo que hace este método es decir bueno para calcular phi en este caso en este punto en el que está en gris los que ya pasé porque ya los barrí los de abajo uso la barrida reciente que hice o sea no uso el paso anterior sino lo que acabo de actualizar ¿se entiende? o sea este j-1 y este i-1 que ya los barrí cuando llegué al ij yo ya había pasado por acá bueno uso esos que acabo de recalcular entonces por eso uno ahorra memoria en un código porque actualiza la función f donde tiene acumulado o la red donde tiene acumulado este phi en el mismo momento que está haciendo el lazo el lazo normalmente uno podría hacerlo esto si no lo hace con una matriz como lo haría en forma así medio bruta o directa es haciendo un doble lazo en la variable i y en la variable j y barriendo una en un índice y otra en el otro y bueno lo que voy haciendo es actualizando a medida que voy haciendo el doble lazo ese por eso ahorro bien bueno entonces desde el punto de vista de las cuentas la diferencia es con el Jacobi es que acá estoy evaluando en el paso n más 1 algunos de los puntos bueno planteémoslo esto ahora en forma general como hicimos antes para un sistema a por u igual a d vuelvo a escribir esto con los índices suma de ahí sub i j u sub j vuelvo a hacer este pasaje digamos en donde digamos pongo aparte el u sub i de la diagonal o sea cuando j es igual a i y ahora hago este pasito este paso en el que defino cómo va a ser mi método iterativo diciendo en este caso lo que digo es que u en el paso n más 1 es esta combinación donde uso parto esta sumatoria fíjese que está la sumatoria desde j igual a 1 hasta m de todos los puntos bueno uso que los puntos que antes del i o sea desde j igual a 1 hasta i menos 1 los que son previos al lugar i como ya los conocía de la barrida anterior bueno uso los valores nuevos para esos puntos y mientras que a partir de i más 1 o sea los que siguen uso los que todavía tenía del paso anterior ¿está bien? esto que escribí acá es la generalización de esto que tenía acá para la ecuación de Poisson ahora esto es para un sistema genérico pero es lo mismo de nuevo esta ecuación así con índices la puedo escribir en forma matricial y digamos utilizando que esta sumatoria de acá justamente lo que estoy haciendo sumar hasta el lugar i menos 1 y i era el el elemento de la diagonal entonces esto lo puedo identificar con el producto de la matriz l triangular inferior por el vector q en el paso n más 1 entonces uso eso en realidad como acá está con el primer paso del a sub i para ir multiplicando acá entonces me queda d por u igual que me pasaba antes en Jacobi pero ahora esta sumatoria que antes en Jacobi no la tenía porque la tenía esto en el paso n ahora la tengo de esta forma lo paso como l por u en n más 1 y lo que resta queda igual que antes donde acá ahora está también al sumar desde i más 1 o sea sumar desde la diagonal corrida 1 corresponde a la matriz triangular superior y bueno saqué de factor común este u n más 1 me queda d más l u n más 1 igual a d n menos u mayúscula por n acá hay un poco de líos con las u que por haber usado un común incógnita se confunde pero no si uno mira bien tiene que zafar de ese lío bueno este método si ahora me fijo en el en el en el delta u de n más en el delta u de n perdón que es el que definí acá lo tenía definido como u en el paso n más 1 menos u en el paso n bueno haciendo lo mismo que antes esto d más l por delta u sería d más l por u n más 1 que es esto d n menos u por u n de esta parte menos d más l por u n que es esto que está escrito acá otra vez junto el u el d y el l que están aquí y vuelvo a formar la matriz a y me queda d n menos a u n o sea menos el residuo n es decir este método también conduce digamos delta u n a 0 si mi residuo tiende a 0 es decir si me estoy si el método converge lo que muestro es que la diferencia entre un paso y el siguiente tiende a 0 es así de nuevo lo mismo lo que veo es que la conducción de esto a 0 ahora está mediada por esta matriz de más l ese es el cambio con respecto a saco bueno un poco ahora extendiendo esta idea de gauss-seidel lo que uno puede plantear es otro tipo de métodos que se llaman de sobre relajación y este es el tercer tipo de métodos que vamos a ver y hasta ahí vamos a llegar porque bueno les adelanto que después ustedes en la guía van a tener que sumar con esto y programarlos estos tres estos tres métodos en y ver y ver cómo convergen y ver comparar uno con otro yo acá voy a hacer una cuentita para mirarlo así para anticiparles un poco cuán es mejor pero bueno entonces el tercer método que vamos a ver es el que se llama de sobre relajación la idea es proponer un es proponer un peso digamos que digamos de alguna forma pondere la solución en el nivel n más 1 respecto a la solución en el paso anterior entonces si uno tiene un paso la solución en el paso obtenido por uno de los esquemas iterativos básicos que puede ser el de Gauss-Seidel o el de Jacobi los dos que vimos este otro método lo que hace es proponer un peso entre el valor de la función en el paso S obtenido ya sea por Jacobi o por Gauss-Seidel y el paso previo de la solución que tenía o sea donde este W se llama el coeficiente de sobre relajación o sea este método digamos se construye arriba o por encima de los dos que vimos o sea es un tercer método pero es como una corrección a aquellos dos y nada entonces así se hace bueno por ejemplo si lo aplico con el caso de Jacobi la expresión de este método de sobre relajación o Jacobi más sobre relajación consiste en lo siguiente en multiplicar la iteración básica de Jacobi que es esta por el peso este omega más 1 menos omega por la solución en el paso previo bueno como queda esto en forma matricial de nuevo para un sistema más genérico o sea como queda este método de Jacobi más sobre relajación bueno lo único que cambia es que aparece este omega si tengo el sistema A por U igual a D lo que hago es multiplicar en el caso de Jacobi omega por la iteración en el paso previo que lo habíamos escrito así si esto hasta acá si yo ignoro esta parte del 1 menos omega era el Jacobi normal correcto que decía que D por U era D por U en N más 1 era D en N menos L más U por U en N así lo habíamos escrito un par de páginas atrás aquí esto era Jacobi bueno lo que cambia ahora es que le multiplicó esto por 1 omega por un peso y le sumo 1 menos omega por D por U en N acá me dice Julián algún error en la primera expresión en un cuarto no debería incluir el término con R sí tenés razón claro no 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 a ver para volvamos a Jacobi este Jacobi este un o sea si este claro sí sí o sea si lo que decís es o yo me equivocé en poner esto acá pero me parece que no que este un cuarto venía bien porque sale de laplaciano de phi igual a menos ro y el laplaciano lo activo como phi menos 4 veces sí sí el cuarto de este está sí sí está bien así que no no está bien es medio raro como está escrito porque nada bien bien bueno entonces en qué estaba nada bueno el 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 método de este de o sea agregarle sobre relajación o sea agregarle este factor omega este peso al método de Jacobi se puede reescribir en forma matricial de esta forma esto juntando un poco las cosas fíjense que se agrupo el el omega con l más u y el omega con el d armo omega por a o sea se puede escribir también como esto ¿no? omega por d en n menos a u en n más d por u en n que sería el que corresponde a alguno de este y bueno y de esta forma lo que veo es pasando ahora el d por u en del otro lado del lado derecho me queda d por delta u de n si lo que había definido como u en más uno menos u en igual a menos omega por el r en o sea otra vez vuelve a aparecer esta relación entre el residuo y el delta u ahora no solamente mediada por el d de la matriz del sistema sino también por este factor omega que de alguna forma digito yo digamos ¿no? controlo yo bien ¿cómo sería esto con Gauss-Seidel? bueno lo mismo es Gauss-Seidel sería el paso iterativo básico de Gauss-Seidel es este que está escrito acá en el primer arreglo ¿si? lo que habíamos visto recién construyo la solución en el paso de n más uno usando algunos de los valores previos ya iterados ¿no? y ahora digo que el paso definitivo siguiente es hacer ese peso omega por esta propuesta del método iterativo de Gauss-Seidel más uno menos omega por el paso anterior ¿en forma matricial cómo queda esto? bueno si tengo un sistema por un por de esto solamente me recuerdo cuál es el sistema esto me queda D por U en el paso N más uno más omega por L en el paso U en N más uno si eso sale de mirar un poco esto y otra vez reescribir o sea como habíamos escrito antes ¿no? el Gauss-Seidel con esta matriz L y la matriz U aquí ¿no? era este este era el Gauss-Seidel bueno ahora le tengo que agregar este factor omega y uno menos omega de la solución anterior eso está hecho acá regrupando un poco las cosas creo porque pasé no es lo mismo lo mismo que tenía acá ¿no? si es solo esta parte es omega por esto eso es lo que veo acá y después le agregué el uno menos omega del D por U en N que sería esto ¿no? bien bueno si junto de nuevo como dice antes con Jacobi más sobre relajación nada es cuestión de mirarle un poquito este acá saqué el factor común en N más 1 y esto lo tengo D más W por L y acá tengo también ese D más W por L por N por U N perdón porque D más U más L es A entonces si de alguna forma está metido eso acá el R es A menos U por N es un paso directo pero bueno se puede ver eso es una cuentita no hay mucha ciencia en esto lo que cambia entonces es que ahora de nuevo veo esta relación entre R y delta U que si uno va a cero el otro también mediado por este factor D más W L y este omega que está en este lado o sea el W este aparece en el otro lado bueno la cosa relevante acá es como el hijo CW porque en principio es una propuesta que puede funcionar o no bueno siempre puedo probar y ver qué pasa con los distintos métodos pero a ver si uno tiene alguna guía para tener alguna guía hay que hacer un poquito más de matemática de la cual yo voy a tocar la superficie dicho sea de paso este método de Gauss-Seiler más sobre relajación se llama SOR o sobre relajación sucesiva de las siglas en inglés de este de esto bueno entonces para para no me queda claro el objetivo de la W y el objetivo es acelerar la convergencia pero mientras yo no haya no me haya adentrado un poco en el tema de la convergencia queda como nada descolgado un poco ahora intentemos ver un poquito más eso pero el objetivo de Omega de este factor es ver si haciendo esto no sé como uno lo podría pensar como bueno estas cosas que mucho los métodos numéricos tienen esto de tirar un poquito de una cosa un poquito de otra y ver si ajustando me converge más rápido me intera más rápido por supuesto siempre hay gente que analiza las cosas más en profundidad y algo de eso vamos a intentar contar aquí digamos fundamentando un poco por donde puede pasar el tema bueno entonces un poquito de eso es lo que voy a contar ahora sobre la convergencia de los esquemas iterativos pero supongamos que yo tengo la solución exacta de este sistema por un igual a D si lo que tendríamos por ejemplo con algún método directo como el de eliminación de Gauss entonces la llamo esa solución exacta un E de E de exacta bueno vamos a definir el error en la iteración N si una definición más ya teníamos definido el residuo y el delta U ahora definimos el error en la iteración N y tiene sentido definirlo así como la diferencia entre U acá debería decir en el paso N no lo dice pero entendamos lo que es así que esta U se refiere a la iteración en algún paso y la U exacta o sea la diferencia entre mi iteración y la solución exacta que tengo y supongamos ahora que yo hago una subdivisión arbitraria de la matriz A en una matriz P más una matriz S una notación que elijo yo una subdivisión o en inglés splitting y propongo bajo esa subdivisión que yo elegí un esquema iterativo que se basa en al partir la matriz o al subdividir la matriz de esta forma proponer la iteración en el paso N más 1 como la parte de la matriz que yo separé que llamé P por esa iteración en el nivel N más 1 y el resto del sistema que es D menos S por U por N o sea si yo planteo esto y U es la solución exacta P más S por U es igual a D bueno si ahora vengo con el método iterativo propongo este método iterativo donde esto no me va a dar la solución exacta pero la idea es que aproxime y que pueda ver hacia donde converge esa propuesta digamos los dos métodos que vimos recién el de Jacobi y el de Gauss-Seidel son casos particulares de esto con la partición P más S de la matriz en un caso quedándome con la diagonal nada más que sería el método Jacobi y en el otro caso con la diagonal más la triangular inferior ¿sí? o sea son repito digamos los métodos que vimos antes son casos particulares de esta partición bueno si esto es así digamos si esta es mi propuesta también vale que P por delta U de N recordemos que delta U es U N más 1 menos U N haciendo esto pasando directamente haciendo P por U N más 1 menos P por U N lo que obtengo es D menos S U N fíjense acá no le puse el N ¿no? como me habían comentado antes acá lo hice mejor pero en algunos lados sí lo puse pero no importa una vez lo hago a veces no bueno bueno P por U N más 1 menos P por U N es D menos S U N menos P por U N que es justamente cuando junta el S más el P me da A por U N o sea me da menos el residuo otra vez o sea D N N menos A U N ¿sí? se ve esto esta identidad la sale directo de la propuesta de este método iterativo repito P por U N más 1 menos P por U N es D menos S U N menos P por U N junto la S con la P me queda el A me queda entonces D menos A U N que es menos el residuo bueno esta P se la llama la matriz de convergencia o precondicionador y la idea es que la vamos a tratar de elegir de forma tal que sea fácil de invertir y parecida si en el caso del método de Jacobi esta P es la diagonal si el método de Jacobi se puede escribir de esta forma donde P es la diagonal y C es el resto de la matriz A bueno si la matriz obviamente la diagonal es fácil de invertir eso eso seguro que sea o no parecida esa matriz a la matriz original va a depender de que la matriz original esté dominada por la diagonal lo que se llama una matriz dominante diagonal que quiere decir que los elementos de la diagonal son más grandes que cualquiera de las columnas o filas como uno lo mire si eso pasa y en la ecuación de Poisson sabemos que bueno es más o menos así porque la diagonal tiene todos cuatro y los demás elementos son unos o sea hay un factor cuatro y bueno que tan bueno sea va a tener que ver con esa dominancia de la matriz diagonal bien bueno fíjense ahora con este nombre con esta definición que di del error en la iteración también hay otras identidades que podemos sacar por ejemplo P por el error en el paso n más uno sería hacer P por U en N o sea el error en el paso n más uno es la resta entre U en n más uno y U en E entonces P por E en n más uno es P por U en n más uno menos P por U en E P por U en N más uno uso el método que estoy proponiendo y es D en N menos S en U en N menos P por U en E y esto es menos S por el error en N ¿por qué? porque si uno usa esto que está escrito acá abajo que A por U en E o sea la solución exacta y A es P más S es P más S por U en E por la solución exacta igual a D por lo tanto P por U en E es D menos S por U en E por la solución exacta y entonces si reemplazo esto que está acá P por U en E por D menos S en E se me cancelan los D y me queda S por la resta de los U en N y el U en E o sea el error en E entonces lo que obtenemos es que esta matriz P o precondicionador vincula de alguna forma también la S pero digamos la partición de mi matriz A original en P más S está mediando un poco la relación entre el error en una iteración y el error en la iteración anterior específicamente el error en el paso N más 1 es la inversa de esta matriz P por S por el error en el paso N esto usando ahora que esto que está escrito acá abajo que P menos 1 por A es P menos 1 por P más S P menos 1 por P es la identidad y P menos 1 por S es P menos 1 por S o sea usando que P menos 1 por A es y la identidad más P menos 1 por S puedo escribir P menos 1 por S como la identidad menos P menos 1 por A ¿si? para tener ¿por qué quiero esto? digamos porque básicamente lo que después yo voy a definir quién es mi partición o mi matriz o mi precondicionador P y su vínculo con la matriz original A acá me queda todo expresado entre ese precondicionador y la matriz A o sea lo que obtengo es que el error en el paso N más 1 es esta matriz I menos la inversa del precondicionador con la matriz original A en el error N ¿si? bueno y entonces esto al vincularme el error en una iteración con el error en la iteración anterior si yo voy recursivamente bajando digamos al nivel N menos 1 hasta N menos 2 hasta así siguiendo hasta el primer paso que estoy haciendo del método iterativo lo que estoy haciendo es cada pasito en cada paso mi error se está multiplicando por esta matriz que actúa como un factor de amplificación del error o sea que lo que puedo también escribir es que el error en el nivel N más 1 es esta matriz de amplificación elevada a la N o sea elevada a la N que es decir multiplicada N veces por el error en el paso inicial de mi arranque o de mi propuesta inicial ¿si? entonces esto lo escribimos ahora en forma así compacte con esta notación el error en el paso N más 1 es una matriz G elevada a la N por el error en el paso inicial donde esta matriz G tiene que ver con el precondicionador o sea con la subdivisión que hice de la matriz A y se la llama matriz de amplificación entonces ahora lo que vemos es una especie de vínculo de estas cosas de estos métodos iterativos con cosas que teníamos idea de antes cuando mirábamos la convergencia de los métodos de las por ejemplo de los métodos numéricos de integración temporal lo que digamos porque esto es lo mismo no es lo que mirábamos cuando mirábamos cuando analizábamos la estabilidad de un método y veíamos que el error la forma como esto convergía tenía que ver con la matriz esa de amplificación entonces lo que vemos es que para que el error tienda a cero lo que uno lo que le garantizaría a uno que el error tienda a cero es que si uno le calcula los autovalores a esta matriz G todos esos autovalores sean menor que uno entonces uno lo que hace es usar una cantidad definir una cantidad que se llama radio espectral se usa la letra sigma o a veces la ro alguna de las dos letras griegas yo elegí la sigma el radio espectral se define como el máximo de los autovalores de la matriz G si por qué esto me garantizaría la convergencia del método o que el error tienda a cero bueno porque una matriz cuando la puedo si la puedo diagonalizar lo que veo es que elevarla a la N consiste en mirar los autovalores elevados a la N entonces si me aseguro que todos los autovalores sean menor que uno cuando los elego a la N o sea cuando voy iterando que consiste en esto en multiplicar la matriz N veces nada eso me asegura que eso tienda a cero o sea que el error tienda a cero cuando yo voy iterando aumento el N de hecho esto de esto que dije acá el radio espectral también se puede usar como norma de la matriz bueno esto es una cuestión ahí sobre definiciones distintas de normas de matrices en las cuales no me voy a meter pero bueno más o menos queda una idea estoy dando una idea de esto de que si yo construyo un método iterativo haciendo una subdivisión de la matriz A tengo una matriz G definida de esta forma la cual le analizo los autovalores y si me garantizo que todos esos autovalores sean menores o iguales que uno o sea o dicho de otra forma que el máximo sea si el máximo de todos esos autovalores es el menor que o igual que uno el método va a converger bueno fíjense acá esto también puede servir para para vincular cosas el recibo en el paso N como lo habíamos definido era la diferencia entre la solución en la iteración y la solución exacta o sea A por UN menos D y usando este digamos acá lo que estoy restando esto es algo que es cero porque la solución exacta satisface A por U E igual a D cancelo los D que me aparecen dos veces y me queda A por UN menos U es una identidad quizás medio obvia pero lo que veo es que el residuo está vinculado con el error es decir que si el error tiende a cero el residuo también ¿no? pero bueno medio era como por construcción de las cosas porque la tercera definición que hice era obvio que alguna coincide con la otra o sea el residuo y el error son cosas parecidas a menos de la matriz esa A del sistema pero claramente si si el error tiende a cero el residuo también bien bueno no sé si hay alguna cuestión hasta aquí bueno entonces básicamente la bondad de mi método iterativo va a depender de esta matriz de amplificación G que depende de este P y depende entonces de la propuesta que yo hago o sea depende de la matriz del precondicionador ese es el nombre técnico que se le da a esa matriz P bueno ¿cuál es el precondicionador en Jacobi? bueno repasemos como era Jacobi Jacobi lo habíamos escrito en forma matricial de esta forma ¿sí? donde de nuevo lo que estamos viendo acá si lo miramos un poco detenidamente el hecho de que Jacobi usa la matriz diagonal para los valores de la función en el paso N más 1 y después todo lo demás en el paso N bueno entonces Jacobi es un caso particular de esto que yo tenía escrito acá donde estaba de esto ¿sí? es un caso particular de esto donde P es la diagonal y S es el resto o sea L más 1 ¿no? las dos triangulares inferior y superior que determinan de completar la matriz A bueno G la matriz G entonces es la matriz identidad menos P a la menos 1 que es D por A ahora A lo estoy escribiendo como D más L más U acá hay un término que se va porque queda D menos 1 por D que es la identidad que se va con este me queda menos D a la menos 1 por L más 1 bien bueno ¿cómo queda en Gauss-Seidel? en Gauss-Seidel lo que cambia es que se le agrega esta L ¿no? la triangular inferior a la iteración del lado izquierdo y entonces también es un caso particular de 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 esta matriz P precondicionador que vale en este caso D más L ¿sí? y ese que es el resto queda solamente U la matriz esta de amplificación G la arma de esta forma de nuevo y lo que queda es también usando cosas parecidas a lo de antes menos D más L a la menos 1 por 1 bueno digamos después por supuesto lo que uno va a tener que hacer es ver en cada caso particular en particular en la ecuación de Poisson que es creo que la única que vamos a ver que ustedes van a tener que lidiar en la práctica ver cómo quedan estas matrices G y analizarles los autovalores y autovectores yo acá o sea no os asustéis no es que eso van a tener que hacerlo en la guía en la guía no es que tampoco sea tan fácil van a tener que programar los métodos y ver la convergencia o no en la práctica o sea los bifes y mirándola no hacer tanta tanto la cuenta pero algo bueno voy a tratar ahora de hacer alguna cuentita más en forma teórica que sirva de alguna guía de estos marcos bueno voy a definir una cuarta cosa que ah bueno acá estoy poniendo una frase de fe que lo que dice es que en ambos métodos ambos métodos se puede demostrar que converge si la matriz A es dominante diagonal la matriz esta A que es la matriz del sistema la matriz que uno quiere resolver esto ya lo había dicho antes se llama dominante diagonal cuando los elementos de la diagonal son siempre mayor que el resto de los elementos ya sea por columnas o por filas en ese caso es dominante diagonal la matriz de la ecuación de Poisson es dominante diagonal sí porque menos 4 es mayor que 1 en todos los casos no el módulo el módulo de los elementos es el módulo de los elementos de la diagonal es mayor que cualquiera de los de la fuera de la diagonal bueno lo que se puede ver es un teorema que se llama el teorema de Hadamard que demuestra que un sistema que tenga una matriz diagonante dominante diagonal es invertible o sea demuestra que la matriz esa tiene inversa y como corolario de ese teorema se puede demostrar que estas matrices G definidas de acá tienen todos sus autovalores menores que 1 entonces esa demostración que no estoy haciendo justifica el hecho de que ambos métodos dan convergencia en los métodos iterativos en los casos en los que hace dominante diagonal o sea bastante potente ese teorema como dije debido a un señor Hadamard bueno ahora sí luego de dicho esto creo que es un acto de fe como dije nosotros directamente los vamos a usar los métodos y van a ver que es así que converge solo que lo que van a ver es que uno puede ser más eficiente que otro o converger más rápido que otro sobre eso ahora entonces voy a hablar un cachito de mirar un poco lo que se llama la tasa de la convergencia entonces para eso hacemos una nueva definición que es la de tasa de reducción del error que se define así tiene en algún sentido esta definición la tasa de reducción del error delta de n se define como el cociente entre el error en el paso n dividido el cociente dividido perdón el error en el paso inicial todo eso elevado a la 1 sobre n bueno como sabemos digamos lo tenía escrito una carilla antes creo de acá sabemos que en n más 1 es g en n podría en 1 bueno al menos un más 1 acá pero no cambia mucho pero bueno sabemos que hay un vínculo entre el error en n y la matriz esta g elevada a la n multiplicando el error en el primer paso entonces hacer el cociente este entre n y 1 y elevarlo a la 1 sobre n es de alguna manera hacer algo como una idea de la norma de la matriz g elevada a la n todo elevado a la 1 sobre n o sea es como algo así como la norma de esa matriz g y una forma de definir la norma yo no me iba a meter en toda la matemática de las normas de las matrices es usando el radio espectral lo que se puede demostrar también otro acto de fe es que el radio espectral va a ser siempre mayor que este cociente delta de dn es decir con la idea de que el radio espectral es una norma de esta matriz y entonces digamos mirando este radio espectral que es algo que yo puedo una vez que propongo el método mirar digamos si calculo los autovalores de la matriz g me fijo cuál es el mayor y ya lo conozco eso es lo que defino como radio espectral conociéndose radios y yo sé que bueno primero de todo para que el método converja sé que eso tiene que ser menor que 1 pero además lo que sé es que mi error va a ir más chico que ese radio espectral o sea que la tasa de reducción de error va a ir más chica que ese radio espectral que puedo calcular a priori entonces lo que se define es lo que se llama la tasa de convergencia como el logaritmo de ese valor de ese radio espectral esto me da una digamos una forma práctica de mirar cómo se va a reducir el error si conozco digamos esta matriz G y conozco en particular sus autovalores y el mayor de ellos que es el que me define el radio espectral y bueno lo que puedo decir es que si yo quiero ver para reducir el error en un factor 10 o sea que el cociente entre E y E en el paso N en el paso inicial sea un décimo esto lo que lo que quiero sacar es en cuántos pasos voy a necesitar para reducir el error en un factor 10 lo que tengo que asegurarme es que esto sea mayor que este valor del radio espectral es decir que reescrito esto 10 a la menos 1 sobre N sea mayor que el radio espectral tomando logaritmo de los dos lados que menos 1 sobre N sea mayor que el logaritmo de sigma fíjense que el logaritmo de sigma es un número negativo porque sigma es menor que 1 si el método converge si no no tiene ni sentido que haga esto y de ahí saco que pasando el logaritmo para el otro lado menos el logaritmo tiene que ser mayor o igual que 1 sobre N o sea que N tiene que ser mayor o igual que menos 1 sobre el logaritmo de sigma es decir esto me da una receta a eso iba una receta para mirar cuántas iteraciones tengo que hacer para que mi error se reduzca a un décimo o un orden de magnitud respecto del error con el carranquil o sea que me da una idea un poco de la potencia de este método o de la tasa de convergencia que tenga el método para lo cual necesito conocer el valor de este sigma o de este autovalor máximo de la matriz G bien bueno se entendió esto o fui un poco confusio o esa es la idea bien vamos bueno entonces veamos un ejemplo el único que vamos a ver que es el de la ecuación de Poisson con el método Jacobi ¿sí? más condiciones de contorno periódico para ese método ya habíamos escrito la matriz esta A entonces la saqué de lo que habíamos escrito antes en una matriz de bandas como dije con la diagonal todos menos 4 y las dos diagonales inferior y superior con unos y esta otra banda de unos este es un caso particular en donde estoy considerando una grilla de 3 por 3 ¿sí? o de 4 por 4 pero los lugares los bordes los tengo como datos son 3 por 3 incógnitas los puntos interiores de mi grilla 2D es decir es decir que si mi dominio es de 3 por 3 es el M chiquita es 9 entonces la matriz me queda de 9 por 9 y 3 es el desfasaje o el sifteo en pasar de saltar de una fila a la otra y por eso entonces la diagonal esta parece sifteada en 3 lugares bueno ese es un caso particular y el más básico que puede uno proponer para este para este sistema lo que se puede ver es que para esta matriz los las autofunciones es decir los vectores que uno puede armar recordemos que los vectores uno los armaba con en el caso de la ecuación de Poisson y FIER el potencial eléctrico con los valores de FI en cada uno de los puntos y J de grilla bueno si uno se arma un vector de esta forma donde estoy suponiendo que M es el número de puntos de de grilla tanto en X como en Y Y es el índice que uso para X J es el índice que uso para Y y uso y entonces digo que el producto de seno de Pi por L dividido de M por seno por Pi por M J dividido de M son autofunciones de la matriz esta A donde el L y el M los voy variando desde 1 a M o sea son iguales que los puntos de grilla cuyo autovalor es decir si yo propongo esto con un vector con una tira y multiplico la matriz por esta tira con estos índices lo que me da es este el mismo vector con este autovalor si da eso créanme hay que creárselo eso no hay que hacer esta cuenta que es medio un bodrio pero nada estos son los autofunciones de A ojo los que yo necesito para ver la convergencia son los autofunciones de G ahora G depende de la matriz A en particular para el método de Jacobi esta P es la diagonal que son estos elementos cuatro invertidos o sea acá hay todos un cuarto entonces es fácil rearmarse la matriz G si uno conoce la matriz A no la escribí pero lo pueden hacer restando la identidad a este producto y también uno puede tratar de mirar los autovalores y lo que se cumple es que estas también son autofunciones de la matriz G pero el autovalor lo que cambia es esto lo que cambia es uno menos omega por D o sea si este es el autovalor de la matriz A los autovalores de la matriz G son uno menos este dividido de el D este sale de el D es el elemento de la diagonal en este caso es cuatro bueno entonces los autovalores de esta matriz son específicamente esto esto que esto usando alguna identidad trigonométrica se puede escribir así y el más grande corresponde a una elección particular de L y M creo que es L igual 1 M igual 1 es el coseno de Pi por Pi sobre M bueno el autovalor más grande lo que claramente se ve es que es menor que 1 o sea que este método converge porque es la teoría es la teoría que teníamos que si el autovalor más grande era menor que 1 o sea el radio espectral es menor que 1 el método va a andar convergente en particular lo que puedo ver es que si el número de puntas de grillas es grande cosa que uno normalmente hace es usar muchos puntos de grilla el autovalor se puede aproximar al coseno por 1 menos Pi cuadrado dividido 2M cuadrado entonces por ejemplo para M igual a 100 este autovalor más grande o sea el radio espectral me da 0,9995 su logaritmo me da 0,0002 o menos eso menos 1 sobre el logaritmo me da 4600 bueno para que quería yo menos acá hay está separado esto me quedo un poquito junto pero lo que estoy haciendo es 1 sobre esto y cambiando el signo para que me dé un número positivo digamos esto es lo que habíamos visto antes en la página anterior creo acá era que 1 sobre el logaritmo cambiado de signo tenía que ver con el número de iteraciones que tengo que hacer para que el error se reduzca en un factor 10 o sea que lo que veo es que para que el error se reduzca en un factor 10 tengo que hacer 4600 iteraciones con el método de Jacob entonces acá y como van a ver en algún ejercicio que tiene en la práctica uno lo que también normalmente hace es decir definir un factor de tolerancia ¿sí? que es hasta dónde quiero yo reducir el error esto solamente lo único que dice es que reducirlo en un factor 10 me lleva este número de iteraciones que nada hay que mirarlo un poco con ojos comprensivos o sea aquí parece que son muchas iteraciones pero recordemos que el método directo para resolver un sistema tenía que ver con este M a la sexta ¿no? es decir que en el método de Jacobi si bien necesito 4600 iteraciones sigo estando muy por debajo del M a la sexta que tendría que usar en el método directo es decir todavía estoy ganando bastante por supuesto que si yo quiero reducirlo más el error y ahí entra el factor de tolerancia que quiero hacer voy a tener que hacer esto tantas veces como tenga que reducir el error o sea reducirlo para 100 veces voy a tener que iterar otras 4600 y así siguiendo así todo sigo estando confortablemente a un nivel mucho más rápido que el sistema directo es decir puedo reducir el error hasta incluso un valor del error de la máquina de 10 a la menos 6 por ejemplo en un número de pasos menor que el que tendría que hacer con el método directo que también como sabemos como cualquier operación que uno hace en la máquina por más que el método directo sea exacto siempre tiene un error de redondeo es decir que no es que tampoco me curo de ese error de redondeo y si yo llego a una tolerancia del error de redondeo de la máquina voy a estar bien bueno veamos cómo mejoro esto veamos entre comillas porque estoy haciendo muchos actos de fe y cuentas que no estoy haciendo del todo veamos pero les cuento cómo es con Gauss-Seidel en la matriz G lo que habíamos visto esto lo conté un par de páginas antes para Gauss-Seidel esta G era esto que está escrito acá bueno uso la misma matriz esta A ahora lo que quiero hacer es ver para la misma ecuación de Poisson que tiene la misma matriz A la matriz A solo depende de la ecuación en la que estoy después lo que cambia el método iterativo que propongo es la matriz G bueno la matriz A sigue siendo la misma la matriz G cambia bueno lo que se puede ver acá este es un fuerte acto de fe que los autovalores son estos este caso de la ecuación de Poisson con el método de Jacobi con el método de Gauss Seidel uno puede encontrar la expresión exacta de los autovalores y autovectores de la matriz G y en el caso del método este de Gauss-Seidel para la ecuación de Poisson estos son los autovalores el valor máximo otra vez corresponde a el caso en el que L y M sean 1 y lo que me da es esto el coseno cuadrado de Pi sobre M que para M grande va como 1 menos Pi cuadrado sobre M cuadrado es decir mejora un poco respecto a el método de Jacobi porque lo que uno quiere siempre es que este sigma sea chico comparado con 1 entonces en este método al restarle una cosa un poco más grande acá le restaba Pi cuadrado sobre 2 acá por este factorcito le resto Pi cuadrado sobre M cuadrado me queda un sigma un poco menor que este el logaritmo de sigma me va a dar un poco mayor que esto 1 sobre el logaritmo de sigma me va a dar un poco mayor que esto al final cabo lo que me queda es más o menos la mitad de iteraciones así que para M igual a 100 por ejemplo en un caso concreto necesito 2300 iteraciones o sea la mitad pero bueno es un logro no es una ganancia bueno y veamos por último qué pasa con estos métodos de relajación o sobre relajación que consistían en agregar un factor omega y si podemos decir algo un poquito de cómo elegir ese omega bueno lo que habíamos visto era para el método este de sobre relajación sucesiva que era hacer Gauss-Seidel más agregarle este factor omega el método se podía escribir en forma matricial de esta forma ¿sí? donde recuerdo la definición del error E sub n es U menos U sub v donde U sub v es la solución exacta que cumple que A por U sub v es igual a D también sabemos que el error en el paso N más 1 está relacionado con esta matriz de amplificación G por el error en el paso anterior por lo tanto si aplico eso a este método a este método que estoy proponiendo acá lo que me va a quedar es que esta matriz G me tengo que hacer todas estas algunas cuentas acá y reemplazar este delta N más 1 menos U en N y haciendo todo eso lo que se obtiene es que esta matriz G queda esto que está escrito acá y bueno o sea que la matriz G es un poco más complicada que la que teníamos en el caso de Jacobio o Auseide tiene este factor 1 menos omega por D que aparece acá que complica las cosas y que hace que nada sea más difícil obtener los autovalores de G en forma genérica como vimos que si se podía para Gauss Seidel y Jacobio lo que se puede usar es que esta identidad para ver un poco una idea de cómo elegir el omega es que el determinante de esta matriz G es el producto de todos los autovalores si esta identidad es válida y entonces hacer el determinante de G elevado a la M donde M es el número de autovalores acá que uno tiene la matriz no confundir con el M que había usado antes para creo que un M para Jacobi para la grisa si 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 esperenme acá me estoy haciendo lío con los M es mi duda si esto coincide no si la matriz está una matriz para la la ecuación la ecuación en general tiene el mismo los autovalores que tiene son M al cuadrado que pueden ser que pueden ser iguales algunos pero en principio son M al cuadrado autovalores estoy perdiendo un poco si este M claro claro si es lo que es M chiquita exacto porque es la dimensión de la matriz si 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 que yo hice lío porque puse el M para para el número de puntos de grisa bien encima acá también usé el M chiquita bueno M es la dimensión de la matriz si tiene sentido porque es el el número de autovalores tiene que ver con la dimensión bueno lo que uno puede ver es que el determinante de esta matriz acá estoy haciendo un ganerazo tremendo me parece que es 1 menos omega elevado a la M un poco si si es un poco tremendo uno mira esta matriz así dice de dónde sale que el determinante se puede escribir como eso y y por lo tanto no sé por qué esta desigualdad acá el radio espectral ah bien buenísimo es un ejercicio de cálculo genial bien bien bueno esto para qué me sirve me sirve para vincular el radio espectral con este 1 menos omega y llegar a esta a esta condición digamos que uno quiere que el radio espectral sea menor que 1 de la matriz G y sabe por esta relación digamos que el radio espectral es mayor igual que 1 que el módulo de 1 menos omega entonces esto me pone una condición sobre cuánto cuánto puedo elegir el omega el omega tiene que estar entre 0 y 2 eso es lo que estoy diciendo con todo esto que el omega ese que yo dije que elegía bueno lo tengo que elegir si quiero que el método sea convergente me tengo que restringir a esto por todas estas desigualdades bueno y lo que es más aún uno lo que se puede ver es que hay un valor óptimo de este omega que minimiza el radio espectral de nuevo acá hay que usar esto supongo si hay que usar esto que está acá y el vínculo que esto tenga con el radio espectral que está metido acá de alguna forma pero bueno un nuevo valerazo a los que varios que tiré hoy me dice que ese omega óptimo depende por supuesto del método y para el caso del método de Jacobi o sea para el caso de Jacobi más sobre relajación ese omega óptimo vale esto que está escrito acá 2 sobre 1 más la raíz cuadrada de 1 menos sigma j al cuadrado donde sigma j es el radio espectral de Jacobi que ya lo habíamos obtenido eso lo tenía en la página anterior no era este si este era el sigma para Jacobi y siguiendo con la suma de galerazos el radio espectral en ese caso evaluado en este o sea que es esto esto es el omega que optimiza o sea que minimiza sigma y el sigma mínimo en ese caso o sea minimizado por este omega es omega ese omega óptimo menos 1 entonces lo que uno dice que para el problema de Poisson el sigma de Jacobi el radio espectral de Jacobi es esto el omega óptimo entonces vale esto volviendo a la página entera que esto que está acá es es esto acá estoy haciendo un Taylor de eso para ver cómo es cuando M es mucho más grande que 1 y por lo tanto el sigma del método de sol relajación aplicado a Jacobi o sea esto me queda 1 menos 2 pi sobre M es decir esto lo que logro con esto es un sigma de convergencia mucho menor que el que tenía para el caso de Gauss Seidel o el caso de Jacobi porque ahí en Gauss Seidel había un M al cuadrado y en Jacobi también solo que con un factor 2 extra pero era como le restaba algo más chiquito acá le restó algo más grande y por ejemplo para M igual a 100 esa misma cuantita que hicimos para estos dos métodos me da que la tasa de convergencia o sea la forma de reducir el error en un factor 10 necesito solamente 35 iteraciones si es decir gané dos órdenes de magnitud prácticamente con esto entonces si lo único que quería terminar mostrando con esto si bien no lo mostré porque hice todos unos galerazos uno tras de otro es que este omega este método de sobre relajación es poderoso es potente y se puede lograr una mejor convergencia bueno entonces en la en la guía ustedes se van a contar con algún ejercicio en donde van a probar y lo que van a poder hacer si esto los programistas para hacer esto terminan corriendo bastante rápido es jugar con S omega y ver si uno logra mejorar pero bueno con esto ilustra que estos métodos iterativos sirven bueno no quería con esto vamos a terminar con este tema y ya como dije la clase que viene arrancamos con otras cosas pero les quería mencionar dos métodos más modernos estos métodos datan de siglos pasados tanto Jacobi como Gauss a Seidel no lo conozco pero a Jacobi y a Gauss si lo conocemos los matemáticos siguieron estudiando cosas y rompiéndose el coco para proponer métodos y hay dos más o menos recientes que se han utilizado y yo le doy los nombres y el link a las páginas correctas de Wikipedia donde tienen más links a cada uno de los métodos uno es el conocido con el nombre de gradiente conjugado o CGM por las siglas en inglés este es un método que también se usa para buscar mínimos de energía es algo utilizado para problemas de optimización también este método sirve para matrices simétricas y definidas positivas bueno la que vimos era de esas características los que lo propusieron por primera vez registrado fueron estos señores Hestens y Stiefel en 1952 está el paper acá en el link de Wikipedia está el paper ese de estas personas la idea de este método es digamos buscar es súper astuto es dado el sistema A por U igual a D definir una funcional en base a ese sistema una función de la incógnita U o X como está acostumbrado siempre A por X igual a D definir una funcional de la incógnita y buscar digamos a través del gradiente de esa función primero de todo ver que para la solución exacta hay un mínimo de ese funcional y después el gradiente de esa función que indica hacia dónde decae más rápido y uno lo que quiere es tratar de decaer más rápido hacia la solución exacta que es la que minimiza esa funcional nada utilizando que el gradiente es siempre perpendicular a la función de tratar de formar como una base de vectores y lo que uno va haciendo es en las iteraciones ir construyendo los vectores de la base algo así estoy contando en una forma no sé si es pero es un poco la idea es esa existe otro método vinculado a ese pero más elaborado aún que usa una base de espacios de Krilov que se llama GmRES de las siglas en inglés el método de residuos mínimos que sirve para matrices no simétricas más reciente lo desarrollaron en 1986 estos dos señores Satt y Schultz pero nada bueno son dos métodos iterativos muy potentes también comparables al SOR en cuanto a eficiencia nada les digo los nombres para que los conozcan como esta no es una materia de esto ¿qué pasa para matrices no cuadradas y en los casos donde la matriz A no es invertible? bueno si la matriz no es invertible sonamos ahí ¿no? porque no 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 tengo solución del sistema S A por X igual a D así que eso seguro que no 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 me sirve si la matriz no es cuadrada creo todos se pueden generalizar estos métodos los que vimos antes se puede no hay ningún problema los iterativos es fácil hacerlo ¿no? estos no sé cómo son sinceramente no no conozco cómo vienen bien bueno como decía esto termina con este tema bueno de resolución de sistemas lineales eso fue lo que estuvimos haciendo toda clase de hoy así que con esto nada nada